La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar Pasó en el norte grande, muy pique la ciudad Y 1907 marcó fatalidad Allá el vampiro poder mataron por matar Allá el vampiro poder mataron por matar Seremos los hablantes, miremos la verdad La verdad que es muerte amarga de obreros del salar Recuerden una historia de duelo sin perdón Por más que el tiempo pasé, no hay nunca que olvidar Ahora les pedimos que pongan atención Ahora les pedimos que pongan atención La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Ustedes No 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 hay que ser pobre, amigo. No hay que ser pobre, amigo. Unos o hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro alma. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más saber ser. No hay que ser pobre, amigo. Unos o hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro alma. Unos o hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Unos o hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Unos o hermanos que nadie nos vencerá. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!